Mi nombre es Pablo de la Cruz Hernández, vengo en representación de la banda, la auténtica banda ideal. Nuestro municipio es de Benito Juárez, Veracruz, la comunidad se llama Yimititla. Nuestra banda, o el grupo de la banda, nace hace 12 años. Hemos recorrido en los estados de Hidalgo, en Veracruz, hemos trabajado con buenas personas. Nuestra música se ha extendido por dos estados. Hemos trabajado con mucho entusiasmo, con mucha alegría y con mucho esfuerzo que hemos hecho para que nuestra música se extienda por todos los rincones de la tierra. Para poder sobresalir y sacarlo de esta banda. Yo me llamo Luis Hernández Hernández. Nos venimos a tocar aquí, yo toco la tabula. Yo me llamo Pedro Hernández, soy tarulero. Yo me llamo Adalberto Hernández López, yo me toco el saxón. Yo me llamo Agustín de la Cruz Hernández, soy el trompetista de la auténtica banda ideal, somos originarios de Yimititla, Benito Juárez, Veracruz. Yo me llamo Rolando Cortés, toco el trombón segundo. Yo me llamo Paulino Hernández Hernández Hernández, empecé, primero empecé la tabula de pecho, después de que de eso, después del trombón. Ya después agarré la toba de ese lanzández, después ya insinuó otro calzón, ya lo agarró de él, después ya lo agarré de este trompeta, me quedó con este pues. Yo me llamo Juan Hernández Hernández, y toco el saxón primero. Yo me llamo Juan Martínez Hernández, y toco el trombón primero. Muchas gracias amigos, por todos los que nos ven por las redes sociales y por todo el armario de la voz campesina, estamos ahí al contacto con el doctor Inocencio Flores Mina. Y más que nada les damos las gracias a toda la gente que nos sigue, que sigue la música que traemos, y pues ahí aparece en la pantalla, aparecen los números telefónicos, a cualquier contrataciones, pueden llamar, nos pueden contactar a través de los teléfonos. Muchas gracias. Gracias.